Música Debido al próximo inicio de obra en el Hito 34, un equipo interdisciplinario de Consol se trasladó a los centros poblados de San Rafael de Lebrija y El Tropezón para socializar el proyecto con la comunidad. Esta reunión se hace en el marco de una serie de reuniones que hemos adelantado con la administración municipal de la Alcaldía de Río Negro. San Rafael de Lebrija es el centro poblado más cercano del municipio de Río Negro, que está la vía, y el día de hoy fueron convocadas todas las comunidades y todas las veredas del área de influencia de la construcción de vía del Hito 34. 10 kilómetros de vía aproximadamente comprende este Hito, que pasará por los municipios de Sabana de Torres y Río Negro en Santander y La Esperanza en Norte de Santander. Inicia aproximadamente un poquito después de lo que es el puente de Río Lebrija y termina en el centro poblado del Tropezón, previo a la construcción de la variante del Tropezón. Estas socializaciones son muy importantes para una comunidad porque es aquí donde nos enteramos el proyecto que tiene la empresa y pues hasta donde pudimos estar hoy presentes fue una socialización importante porque la gente conocimos de qué trata el proyecto, cuál es la función que tiene para las regiones, cuál es el personal que necesitan. En la reunión con la comunidad de San Rafael de Lebrija no solo estuvieron presentes presidentes de Junta de Acción Comunal y comunidad en general, sino también algunos concejales. Un espacio muy participativo donde las personas, hay un espacio para los asistentes donde ellos también pueden hacer sus preguntas, despejar sus dudas y de esta manera pues tener claridad de lo que es en sí el proyecto. Muy buena porque se da cuenta uno que quieren capacitar a la gente y dar empleo que es lo que mucha gente por aquí a veces no tiene así fácil acceso a los empleos y sobre todo la capacitación que le dan oportunidades de crecer a la gente. Informar a la comunidad y trabajar conjuntamente en la construcción de uno de los proyectos viales más importantes del país es la intención del consorcio constructor Ruta del Sol, Consol.